Hacemos un vals Temblando Lita estaba la tarde que la vide El patio de su rancho acomodando Y aunque guapo pa' todo me sentía No pude hablarla Y me quedé temblando Estaba como nunca la había visto Vestido livianito de zaraza Con el pelo volcado sobre los hombros Era una virgen que encontré en la casa Ni ella ni yo, ninguno dijo nada Con sus ojazos me siguió quemando Dejó la escoba que tenía en la mano Me quiso hablar y se quedó temblando Era el recuerdo del amor primero Amor nacido en nuestra edad temprana Como esa flor en tica del campo Que nace de la noche a la mañana Amor que está oculto en los adobes De su rancho paterno tan sencillo Y en la corteza del ombud del patio Escrito con la punta del cuchillo Me di vuelta pisando despacito Como quien desconfía de una trampa Envolviendo recuerdos y emociones Entre las listas de mi poncho pampa No sé qué me pasó monte a caballo Y salí galopeando a rienda suelta Con todos los recuerdos y emociones Que en las listas del poncho saqué envueltas Linda estaba la tarde que la vide El patio de su rancho acomodando La tarde que aunque guapo me sentía No pude hablarla y me quedé temblando La tarde que aunque guapo me sentía No pude hablarla y me quedé temblando Gracias maestro